Las cosas que te han pasado No tienes nada que ganar Algo pasó en tu cabeza Y empezaste a cambiar Te han puesto una rica en la ventana de tu celda Porque has querido saltar Y no tienes nada que perder No tienes nada que ganar Y por las mañanas el sol Daba detalles igual es tu cara de tal Cuando te ibas a gustar La luna cantaba detalles Tu cara de tal Tú y yo tenemos mucho que ver Y tú y yo Y tú y tú Y no tienes nada que perder No tienes nada que ganar Y convertiste en leyenda El héroe nacional Ya he puesto una estatua y una calle Y una plaza y una flor en tu tumba Y empiezo convertido en inmortal No tienes nada que ganar Y por las mañanas el sol Entraba detalles igual es tu cara de tal Y cuando te ibas a gustar La luna cantaba detalles igual es tu cara de tal La luna cantaba detalles igual es tu cara de tal Gracias por ver el video